¿Talento fans? Bienvenidos una vez más al Top 10 de Tengo Talento, Mucho Talento. Como ya lo saben, aquí los participantes nos traen los actos más sorprendentes para hacer brillar su talento en el escenario. Y es que sin duda, en este programa han nacido varias estrellas, porque el talento de nuestros concursantes es único y espectacular. Es por eso que hoy te presentamos el Top 10 de los participantes más talentosos. Y para comenzar, en el número 10 tenemos a uno de los favoritos del público, Axel Thomas, quien sorprendió a los jueces con su increíble interpretación de este temazo de Marisela. Muchísimo talento. Gracias. ¡Venga, venga! No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. No deje partir, y hoy no sé vivir, sin él. Eso. ¡Venga! 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 ¡Ay, talento, señores! ¡Ay, talento! El tono que usaste es el tono original de Marisela. Y dando las notas... Y invitando arriba. Yo estaba preocupado justamente cuando lo escuché, que empezaba la canción, dije... Yo, la neta, yo dije, en el cine, en el último cine, se va, y no, hombre, lo hizo muy bonito. Yo estoy preocupada porque Don Cheto estaba muy... No, estaba muy emocionado. Especialmente emocionado. Porque sí me la dedicó y, pues, ahí, hay cierto... Y Don Cheto, me acabo de mandar unos... ¿No mandé mensajes? Mensaje. ¡Qué guapo! Cantando así, se va a ganar carro, casa, este, ya está un diario. No te escuchas. Son tres mil dólares, ¿de dónde va a salir lo demás? No sé. Pepe, Copa Pepe, yo no dije nada. Yo sí creo... Y otro Don Cheto que se anda apuntando ahí de Sugar Daddy. Exacto. ¡Qué hambre! Oye, hablando de eso, nunca tuviste un... Digo, ahorita estás estable en una relación, pero nunca tuviste así esa onda de que un Sugar Daddy te diera acá, pues, pues, una ayudadita, no. ¡Planeta! Sí, gracias a Dios, tengo un pelón por ahí que se porta muy bien conmigo. Yo también. ¡Ah! ¡Ah, mira, hola! ¡Ay! Yo también tengo un pelón que se porta muy bien conmigo. ¿Qué? Pepe, despartito. Oye, yo te veo triunfando, mi amor. Gran artista. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades. Nos vemos. Cinco pases y de pie, viejón. Y para continuar, tenemos a Eduardo Aldair en el número nueve. Y es que este joven enamoró a los jueces con unos agudos que estoy segura te van a enchinar la piel. Mujer, mujer, por ti vuelvo a enloquecer. Sola tú, eres el alma de mi vida. Sola tú, eres el alma de mi vida. Y antes de ser mía, yo ya te quería. Y hoy te quiero. Te quiero más todavía. Y antes de ser mía. Gracias. ¡Uy, Dios! ¡Qué tono! Me equivoqué en la letra. Eso no es tan fácil. ¡Ey! Tú no digas, tú no digas. No se rió. ¿Qué animo? ¿Cuánto nos dimos? Son los nervios, me dejaron los nervios. Pero no estamos. No, no digas. La verdad me sorprendió, viejo. Me sorprendió. Gracias, gracias. Perdón, porque con la vestimenta que cargaba el viejo, dijo, ¿qué va a cantar esto? ¿Qué va a salir? Y esa canción no es una canción fácil de cantar. Más por ese falsetito que hay que hacer. Sí. No, está fácil. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ni yo, ni yo. ¡Bedé, ser mía! ¡Ay, Dios! Oye, pero, donde tenían que estar los agudos, ¿eh? Sí. Impresionante. Gracias, gracias. Ahora, eres muy guandajón para cantar, vale. Allá, Cheto, pero sí, hola, hola, bebé, hola, bebé. Nos vemos en dos. Yo soy arrevesado, yo primero las manos. Estás acá, Asira. En vez de que estés, andes de mía. Con ese talento no se ponga. ¡Ah, Asira! Andes de mía. Como si anduera buscando algo acá, pa' los lados. Conecta con la people in front, así, enfrente, así, viendo. Yo estoy ahí con Don Cheto, de acuerdo. Sí hay una voz buena de lección, de canción, pero necesitas tener un desenvolvimiento mejor en el escenario. Valoro tu tesitura, etcétera, pero no es que haya dicho yo, wow, este vato está sufriendo por una morra o está enamorado, sino que este vato está batallando para sacar el jalo. De hecho, sí. Sí, sí. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Y te han roto el corazón? Ella no, pero... Pero al rato. Superiormente. Eso le falta. Yo hubo una crítica al desempeño en escena, pero a la voz, no, yo le voy a dar el pase a mi compa. Gracias, gracias. Yo también creo que hoy el pase. La verdad estoy muy emocionada de ver tus futuras presentaciones. No más que sí, échale ganas a estarte moviendo en el escenario, practica frente a un espejo para que tengas esa seguridad de volver a ver a los jueces, a las cámaras. Mira. Puro nerdio. Así de fácil, este show es para personas como tú. Gracias. Así que sorpresa. Gracias. Que tiene talento. Felicidades, tiene cinco pases. Muchas gracias, queridos y todos los bendiga. Porque cuando se nos queda la boca así, con una cosa como la que él hizo, que todo lo demás es bueno y es positivo, pero ya te quedas así, ya dio. Ahora imagínate que haga todo bien. Sí, no. Pues ahí está. ¿Puede ganar? Don Cheto, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez usted que dio esa nota, Don Cheto? Anoche. ¿Sí? ¿Después de ver? No, nana. Me paré y pisé un lego. No sabe lo que duele. El pequeño ángel tiene una voz espectacular y cantó como los grandes sorprendiendo tanto al Jackie que aceptó echarse un palomazo con él. Este es el número ocho. Que se siente ser infeliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Perfecto Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La veridad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Y que Y te lo doy en efectivo Muchas gracias ¡Arriba El Salvador! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito para tu país! Oye yo ando bien emocionada ¿Tienes nombre artístico? Ángel Tobar Ángel Tobar Está muy bueno Está re bueno Y aparte canta muy bien mi compa Muchas gracias Le quería pedir por cierto Si podemos cantar una canción ¡Sí! De veras como nombre Con mucho gusto A ver Por favor ¡Qué bonito! ¿Cuál canción quieres que echemos? ¿Cuál le gusta? La de... La con Edwin Cass La de... La de Cada Vez Extraño Malpa Échelo para Arránquese La de Cada Vez Compárese De mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas Herder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre Que te ama ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más, eh! ¡Ay, no más, eh! ¡Ay, no más, felicidades! ¡Ay, no más, felicidades! ¡Felices del salón! Yo y a 10, sí Te llevan los 5, Angelito Y nos vemos Muchas gracias Nos vemos en cuarta de final Y si sigues así hasta la final Nos andamos viendo En el número 7 Tenemos a Raúl Quien conmovió a los jueces Y hasta los hizo llorar Con una hermosa canción Que le compuso a su padre Que en paz descanse La rola que vas a cantar hoy Tú la escribiste, ¿verdad? Yo la escribí Esta canción es inédita, ¿no? Sí O sea, ni tu mamá la ha escuchado Mi mamá Se la mandé anoche Anoche ¿Y tu papá? Mi papá falleció De hecho, para él es la canción Él falleció cuando yo tenía 6 años Él era policía Y falleció en el cumplimiento de su bebé Ay, no Pues esta noche se la quiero dedicar a él A mi familia Que ahí está yo, mi mamá Qué fuerte Ahí está Ay, mira Ahí están ¿Dónde están? En el Dorado En el Dorado, sí ¿Ese bebé quién es? Es mi sobrinito Sí Lo quiero como un hijo Oye, hijo No vayas a hacernos chillar Porque ya vinimos bien tiernitos todos A pena que le cambie la canción, oiga No, pues ya ni modo Dejando llorar ¿Tienes talento? Mucho talento, viejo Dale, si puede Todo mundo me aconseja Que le eche ganas Que estaré mejor Todo mundo abre la boca Pero no se ponen en mi situación Es muy fácil opinar Cuando no eres tú Quien siente este dolor Y he aprendido muchas cosas Que el destino a mala gana me enseñó Y me dan ganas de gritarme Estoy volviendo loco Me haces falta hoy ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se supera esto? ¿Por qué no asimilo lo que te pasó? Y si no estás tú no será la misma Respirar Respirar duele más con los días Y ojalá Y ojalá se regresara el tiempo Por verte de nuevo Todo lo daría Me hace falta despertar del sueño Que sin ti se volvió pesadilla Y ojalá se me cumple el deseo Que él tenía de niño Y que tanto quería Es que pido encontrarte de nuevo Si es que Dios nos concede otra vida Ay, me parece chinita todo ¿Por qué me hacen llorar? Me parece bien escrita la canción Y acompañada por tu historia Y cantada por ti Pues ya se mete uno en la película, ¿no? Completamente Pues ver a un hijo con esa emoción Pues transmite A mí me emocionaste muchísimo Te felicito Y quiero escuchar más de tu obra Claro Pero Pepe Se te hizo un nudito en la garganta Te caché, ¿verdad? Sí, no, claro Claro, claro, no La verdad, sí Yo también igual soy como Don Cheto Muy llorón Si es que Dios nos concede Aunque no lo parezca Pero sí lo soy Tienes alma, ¿verdad? Dicemos, dicemos, chillones De hecho, les iba a decir Si ustedes quieren que yo cante algún tipo de música Que me lo pongan como neto No, mi amor La verdad, esto Esto que estás haciendo va muy bien Tocaste las fibras Para que uno se ponga aquí chinito Escuchando a tanta gente No es nada fácil Lo lograste esta noche Y claro que te doy mi pase Quiero verte otra vez Felicidades Felicidades igualmente Compa Raúl Pues yo creo que lo importante De un programa como este Es justamente Que todos los competidores O cada uno de los artistas Traigan eso Y saquen eso Que ellos traen artísticamente hablando Ya viste sus ojitos Que componen Lágrimas, mira Y está medio chinón también mi compa Como yo acá Entonces parece como un primo Por ahí lejano Entonces, ánimo viejo Le doy el pase Este le gano Raúl nos regalaste un momento muy bonito Gracias por confiarnos Parte de tu historia A mí me gustó mucho la canción Yo también te doy mi pase Y una vez que sea los cinco viejo Para que se Se tire y venga rompiéndola También por otra vez Cierra viejo Don Coromoto Don Coromoto se ganó el respeto Y la admiración de Pepe Garza Gracias a la creativa canción Que compartió en el escenario Vamos a ver el número seis Mucho talento ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Con permiso me presento Con verso me identifico Yo sé que se preguntaron De dónde viene el gordito Yo vengo de Venezuela De un caserío muy chiquito De gente noble y guerrera Y a las pruebas me remito ¡Qué bonito! Yo sé que en televisión El tiempo queda cortico Trataré de hacer algo corto Pa' que les quede bonito Que les quede de recuerdo En esos corazoncitos Con la bendición de Dios Y también de Jesucristo A los de redes sociales También a los televidentes Les voy a recomendar Para que estén muy pendientes De mirar este concurso Que es un programa excelente A mí pensar el mejor Que hay en el continente Yo también de estar aquí Me siento súper contento Por esta oportunidad De soltar mis sentimientos De que la gente me vea Que tengo mucho talento Porque tengo el corazón Que no me cabe en el pecho Para Ana Bárbara y Carolina Un abrazo con un beso Al Jackie También a usted Vaya un saludo contento Compadrito Jorge Garza Ahorita Paisano Nesto Escúchemelo Don Chepe Por favor se lo agradezco Les voy a decir también Escúchemelo Don Cheto Me le dice a Pepe Garza Que me siento muy contento Pero les voy a decir Se los digo por supuesto Que me den los cinco pases Que creo que me los merezco A mí me encantó tu trabajo La cultura Y el asunto De la música llanera Me fascina Y te felicito Y te doy el pase Miren el jefe El jefe El jefe Muy bonito Sí definitivamente Se nota su talento Amigo Coromoto Felicidades De verdad A mí también me gustó mucho Su actuación Y pues vamos a ver Con qué otra cosa nos sorprende Así que también le doy el pase Bueno gracias Gracias ¿Qué dice Don Cheto? No me Coromoto Una chulada vale Me emocioné mucho Escuchar que te doy el pase Y te lleva a los cinco Muchas gracias Miren Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Con uno cortico A ver venga Venga Señores que están presentes Llamar con la despedida Yo vivo para allá En Miami En el estado Florida Pero ya veo Que esta gente Está contenta Y convencida Entonces nos volvamos a ver Cuando haya la otra avenida Gracias Fundo Gracias Don Cheto Ojalese usted Contéstele pues Este La cristiana Enojando No Usted le sale muy bien el rap Anda triste Porque no te mencionaron Hoy ando triste Una rima Una rima la Cristi A la Cristi La veo triste Hoy anda muy enojona Porque no la mencionaron Hoy que se mira tan mona Ahí voy bien Ahí va Ya me acostumbré Aprovechen Que ahora vino Que no anda De guandajona Y que no se les olvide Que la DJ más perrona En el número 5 Tenemos a Christopher Sotelo Quien demostró Que la edad Es solo un número Y sorprendió al jurado Con una tremenda Interpretación Si te vi lo mejor de mi vida Te lo merecía Te hice reina Y te puse en trono Tal vez por amor Por mi orgullo Te puse en el suelo Que no se te olvide Y aquel pedestal Donde estabas Ya se derrumbó Pero supe bajarte Al nivel Que te has merecido Si por mi Conociste las nubes Ahí a te subir Y también supe Vagarte hasta el suelo No más Pa' que sepa No cualquiera Te tumba del trono No más Este rey Ay, ay, ay Chiquitito Ay, chaval Qué chulado Ay, qué bonita voz Ay, no más Felicidades De corazón Gracias, gracias Felicidades Ha parecido que es lo que más me gustó La verdad Que leíste todo tu estilo Realmente me gustó mucho Tu interpretación Me gustaría mucho Escucharte con una canción Donde tú te sientas cómodo En tu tonalidad Porque obviamente Oye, pero Jackie Ve, eso sí es Un de verdad Algo peculiar Porque siempre decimos Ay, le quedó baja Entonces no Este niño pudo arreglárselas Totalmente Sí Yo estaba impresionada Sí sacó Sacó el jale Sí Pero para mí No sé si Era brillante Que le quedó un poquito abajo Estaba muy cómoda Y no alcanzó como a A abrir Ese esfuerzo Así Bien Capinado Cuadrado Todo Pero Híjole Me faltó A mí me faltó más garra A mí ahorita me cuesta Cantar esa canción Después de dos, tres canciones Pues mira Alexis La diferencia de mis compañeros Disfruté mucho la canción Y O sea Los graves Estaban súper bonitos Bien hecho Súper sentiditos O sea A mí me encantó Me encantó Y estoy muy emocionada Por seguirte Viendo aquí participando Tienes mi pase Muchas gracias También es mío Compá Alexis También tiene mi pase Aníbalos Cinco de una vez ¿Verdad? Compá Pepe Sí señor Claro que sí Felicidades Que no se te suba Saludas para todas Muchachonas Que se están viendo ahorita Míralo También en esto Te pareces al Jackie Qué malo No ya pásale Yo ya tengo mi gallo Compá La neta Felicidades Con todo Compá Alexis Brian decidió Ponerse romántico Y le dedicó Una canción A la tóxica Que lo dejó Este es el número 4 Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era quien te acompañaba? El que estuvo siempre a ti Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Tiempo El libro de extinción De esos que dan serenad Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras En ningún otro lugar En ningún otro lugar En ningún otro lugar ¡Vamos! Bien bajado ese balón, compadre Brian Bien bajado, mi querido Fonsi Mira, y bien En cuanto a la interpretación de la canción Andaba muy contentito La canción según es como Con otra actitud, pero Lo que pasa es que No me le rajo Cuando la vida está Tirándome en el suelo Bien Bien bajado ese balón Le demuestro A esa, a la tóxica Que me dejó Que pues estoy alegre sin ella Eso Te voy a dar el pase Mi querido Fonsi De suami Porque si me gustó Lo que hiciste Dígale por su nombre Don Cheto Para que público lo conozca Brian Soler Me gustó mucho Lo que hiciste Brian Soler Brian Soler Brian, Brian, Brian Brian Ya, ya, ya Ya te sigo Yo, Brian Yo también te doy el pase Lo hiciste muy bien Y pues nada Quiero seguirte escuchando Quiero seguir conociendo De tu música De tu propuesta musical De la misma forma Brian Felicidades Felicidades Creo que hay mucho más Que conocer de ti Y pues adelante También te doy el pase Muy bien Brian Pues vamos a seguir esperando De ti Y doy mi paso Cinco Gracias En el número 3 Tenemos a Gerardo Cruz Quien dejó todo en el escenario Y se ganó el pase de los jueces Después de que su pareja Le rompiera el corazón Hay amigo ¿Qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda Con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé Que le debo a la vida Que me paga Con puras traiciones Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Ay, Gerardo Y te voy a dar el pacto Y te lo quiera Gracias, gracias Oye, Gerardo Yo te quiero preguntar algo Porque de verdad O sea, como que Pues me llegó mucho tu historia ¿Cómo es que te diste cuenta? ¿Creaste un perfil falso? ¿Cómo fue que diste con esa verdad? No, no, no Pues aquí se siente Pues adentro del corazón Se siente Uno empieza a notar Cuando se van al trabajo Más arregladita Así No, no, no Pues es simplemente Como un sexto sentido Que dicen las mujeres Que también tienen uno También los dos Y ya cachaste ya en el lugar No, no, no No tanto No Ella lo negó al principio Pues sí Pues todavía yo creo Sí Pues compa Gerardo La verdad Tiene buena voz Me gustó su actuación también Creo que sí Es afinado Y pues creo que puede dar Todavía algo más Así que lo vamos a ver Yo sí le doy el paso Gracias, viejo Gracias Creo que puedes dar más En el escenario Que puedes ya O sea Transmitir Todavía más Con tu presencia Quisiera darte el pase Pero que te lleves en la mente Que cuando regreses Tienes que venir como un artista Sintiéndote Y poniéndole todo en el escenario Así será, compa Aprovecha ese sentimiento, viejo Y ese dolor que hay ahí Gracias Gerardo Mándome Parece que te llevas los cinco pases, ¿no? Simón Muchas felicidades, hermano Gracias, compadre Oigan Pero no será que eres muy celoso Y lees cualquier mensaje También Con otro Y te enojas Sí No, yo nunca le chequé el teléfono Con un hermoso traje de charro Germán demostró Cómo se cantan Las rancheras, señores Este es el número dos ¡Bienvenido, Germán! ¡Vean! ¡Bienvenido, Germán! Germán ¿Cómo están? ¿Bien? Germán, qué bonito traje Traespuesto Gracias, gracias ¿Va a cantar música mexicana? Sí, claro que sí No, va a cantar reggaetón Esto va a cantar la de Si tu novio, ¿quién saqué? ¡Era una bárbara! Aunque no crean He cantado New York, New York Con este traje puesto ¡Ah, para que vean! ¡Ándese! ¡Ándese! ¡Muy bad, my bad! Y también mi güey La canción más mexicana que existe ¿Tiene cara de rico usted, oiga? Así como que tiene un... Así, mucha emoción Sí, tiene... Dice Pepe Tiene un banco Una cosa así Oye, yo opino que tiene cara de galán ¿Se considera usted una persona galán? Soy una persona coqueta, sí Podría decir ¡Vamos, no! Pero está carismático ¿Está casado o todavía fue lo que no? Sí, mira, mi esposa ahí está La morena, esa hermosa que está ahí ¡Hola! ¡No ves que es! ¿De dónde es tu esposa, Germán? Ella es colombiana ¿Cuántos años ya tienen casados? Nosotros llevamos casados cuatro años ¡Ah! Pero eso no fue tu primer matrimonio Es mi tercer matrimonio ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Vaya, yo gallazo! ¡Vaya, iba yo! ¡Vaya, iba yo! Me la solía Bueno, ¿y de dónde es usted, Germán? Mira, yo nací en Nueva York Ah Pero soy de padres colombianos Me crié en Colombia Y me crié en Nueva York también ¡Órale! En la ciudad de Medellín Y yo también ¡No, también! ¡Don Germán, ¿tienes talento? Yo tengo mucho talento ¡Eso! Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas No hablan de los dos Que es un escándalo Dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor ¡Qué bien! No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué dirán Si yo tuviera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría No a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar No, 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 no ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hace! ¡Hasta las respiraciones! ¿De verdad que sí? Pura chilleta el día de hoy en el programa Ni la rosa de Guadalupe Tanto llanto como es el programa Es muy emocionante Su esposa está llorando también Sea sensible Pero pura lloradera trae amor ¿Qué pasó por su corazoncito? Son muchos sentimientos encontrados El poder llegar A este momento Le va a dar algo Germán Después de tanto tiempo Tanta lucha Tanto recorrido Tanta batalla Sacrificios, obstáculos Es especial Oiga pues la verdad Un muy buen sabor de boca Esa canción ha sido muy cantada Y usted le dio su toque especial Muchas gracias Lo quiero felicitar Venir a hacerlo también Se merece mi paz Y yo creo que es mi compañero La verdad que lo más lindo de todo esto Es que uno en la vida Tiene una vocación Y tiene una situación Esa es la realidad Pero muchas veces Damos cincuenta mil vueltas Haciendo cosas que no tienen nada que ver Con lo que queremos hacer realmente Y nunca somos felices Hay que comer Hay que comer también Exacto Pero no somos felices Pero no tiene que creer en uno mismo Y sacar esos proyectos adelante Porque lo más frustrante en la vida Es hacer algo que a uno no le gusta Eso Claro Sea lo que sea Muy bien Lo quiero felicitar Conmigo tiene cinco pases Muchas gracias Lo dice increíble Gracias Me encantaron sus matices Y estoy emocionada Los agradezco mucho Estoy muy emocionado Y de nuevo Que Dios los bendiga Gracias Germán Bienvenido Contigo quiero hacer un selfie Perdona mi amor Ahorita me la haré Perfecto Chao los quiero Gracias Germán Gracias Gracias Germán A ver espérame Me voy a tomar su selfie Déjelo Don Cheto es un momento pues Y usted anda ahí Déjelo hombre Mira Don Cheto Así como habla Don Germán Debería de hablar usted No, no, no Y les voy a decir por qué Porque usted le anda así No sé cuántas cosas hace Con todas las participantes Y a mí Es venganza Conmigo luego Luego empieza con sus estúpidos celos Y a mí déjeme a mí Abachínenla bien Germán No le barra Ahí está Excelente Y para cerrar el top 10 De los más talentosos Prepárense para ver un acto Que estoy segura Los va a sorprender Tanto como a mí Este es el número uno Oh my God ¿Quién es quién? ¿Quién viene manejando? ¿Quién es Sergio? Ya está en el acto Ya está en el acto Ah, ok No puede ser una Sí, son dos Bien ¡Wow! ¿Quién va a ser una persona? Oye Impactante señores En algún momento pensé Que era Cristian Ramos Y Stephanie Gerard bailando Y dije yo ¿Qué está pasando aquí? Está muy bien ¡Wow! ¿Cuál es su nombre? My name is Sergey ¿Sergué? ¿A mí como a Pepe le gusta mucho a Sergey? Sí, me parece muy bien Me parece un acto tremendo Definitivamente Amazing Amazing Tremendous Fantastic Me encanta a Sergey Me encanta Me encanta a Sergey Muchas gracias Muchas gracias ¿A quién le gusta a Sergey? Ah, pues sí Me gustó su acto ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo es su máquina? Eh, no Hasta me emocioné Además, la neta Sí Oh, congratulations Eh Pues tienen mi pase, viejo No sé cómo le digo ahí ¡Oh, Sergey! So you were You were La Ibiza, ¿verdad? Así estabas, ¿verdad? La Ibiza Sí, sí, sí So you Your hands Were the The legs of the guy, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah Ok No es que Las manos Eran las patas ¿No? Sí Claro Ahí estaba Mira nomás Probe Sí Probecita de Stephanie Gerard Mira nomás Qué gancho Quedó ahí tirada La pobre hombre Muy bien Ok, chicos Me voy con mis pasos Me voy con mis pasos Ya me voy Sí, bravo Gracias Esperamos que te haya gustado este Top 10 Déjanos un comentario Y no olvides suscribirte Regalarnos un like Y no te pierdas De Tengo Talento Mucho Talento Espero que te haya gustado Tengo la mea